Las agencias de auto hoy están vendiendo vehículos como siempre, nuevos o semi nuevos y también comprando algunas unidades. Para que usted lo tenga en cuenta, esta es una de las agencias a la que usted se puede acercar si tiene un vehículo para vender. Nos referimos a Muñoz y Martínez Automotores, está en San Juan 950, para que se ubique es San Juan, a tan solo media cuadra de la avenida Libertad, entre Libertad y Maipú. Ahí estuvimos con Miguel Muñoz a quien le mandamos un gran saludo. Y esta semana seguimos recorriendo agencias y mostrando los usados que usted puede encontrar en la ciudad de Mar del Plata hoy. Y estamos con Miguel, en Muñoz y Martínez Automotores. ¿Cómo andas Miguel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Con mucho trabajo? Mucho trabajo, por suerte. Bien. Y muchas unidades también para mostrar. Y unas cuantas unidades, sí. Entraron algunas unidades. Bien. Hoy tenemos para mostrar unidades que han ingresado en este último tiempo. Sí, casualmente entraron en esta semana, en esta última semana. Bien. Bueno, ¿qué tenemos hoy para mostrar al televidente que anda buscando un autito bueno, que dice, bueno, quiero comprarlo y despreocuparme del problema de los papeles, de todo? Bueno, tenemos variedad en cuanto a modelos, en kilometraje también. Bien. Podemos empezar con un Ford Focus, de la línea, de la última línea que hubo, pero del año 2014. Ajá. Es un Focus S, motor 1.6, en excelente estado. Qué lindo el color. Es muy lindo el color, sí. Es un color champán, llamémosle así. Sí. Está en perfecto estado. Bueno, fue una permuta que entregó un cliente, digamos, ¿no? Bien. Pero está muy lindo. Bueno. El Focus, ya que estamos en la marca Ford, ¿podemos ir a un K? Ese también. Es un K que acaba de entrar. Es un Ford K del año 2018. Es una versión LSE, que es la versión que viene con levantavidrios en los cuatro. Tiene 48.000 kilómetros, es de único dueño, de acá de Mar del Plata, por supuesto. Una unidad que está perfecta. Bien, bárbara. Bueno, vamos a elegir una tercera unidad de las siete que vamos a presentar hoy en Mercado Automotor. Tenemos un 208, una linda versión, un auto que es el Allure, muy lindo color porque es un blanco nacre, un blanco perlado. El auto tiene 70.000 kilómetros, ya tiene cambio de cubiertas, cambio de correa de distribución, un auto que está ideal para subir y salir. Bien, perfecto. Me dijiste, ¿qué es el modelo? Modelo 2017, Allure, que es una versión muy linda porque viene con unas lindas llantas, viene con el techo de vidrio, panorámico, sensores de estacionamiento, único dueño también. Bien completito. Bien completo. De hecho, lo vendimos de cero kilómetros nosotros, este auto. Ah, bien, perfecto. Bueno, para la familia tenés también una Suran. Sí, ya bajando de modelo, es una Suran del año 2010, muy linda también, en excelente estado, tiene equipo de GNC. Bien. Y es una linda versión porque también es la Trendline que viene con levanta vidrio en los cuatro, doble airbag, bueno, para esos tiempos es un lindo vehículo y tiene equipo de gas de quinta generación. Bien. Suran 2010 con GNC. Bueno, después tenés un Jeep. Sí, esa es una Jeep Renegade, un Sport, también en perfecto estado, tiene 42.000 kilómetros, de única mano. Bien. Y bueno, impecable. Único dueño, está impecable. Eso tiene cámara, tiene sensor de estacionamiento, muy linda, impecable, está nueva. Perfecto. ¿Y en el segmento de los SUV hay una Duster? También hay una Duster, esa Duster particularmente es 4x4. Ajá. Se busca ese vehículo, ¿eh? Se busca ese vehículo, sí, 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 son vehículos que han dado buen resultado. Bien. Es 4x4, también de único dueño, también con pocos kilómetros, tiene también apenas 40 y pico mil kilómetros. Perfecto. Yo creo que la gente no se quede solamente con lo que ve aquí en la vidriera cuando pasa por San Juan 950, que es donde estamos, sino que sepa que también hay otros vehículos en un depósito como por ejemplo el que vas a presentar ahora. Sí, exactamente. Tenemos un depósito atrás con más autos. Sí. Bueno, esta es una actividad también muy dinámica, así que van cambiando permanentemente. Al cual. Y bueno, en este caso es una Volkswagen Transporter. Bien. Que es un vehículo del año 2003. Ajá. Casualmente es de un amigo y está en excelentes condiciones. Nunca se usó para trabajo, digamos. Es un vehículo que, es más, lo que lo han venido a ver es como para ser una especie de caza rodante, digamos, una cosa así. Perfecto. Y bueno, son vehículos muy buenos. De hecho, son alemanes, tienen freno de disco en las cuatro ruedas. Bien. Cinco cilindros, motor aspirado, diésel. Un buen vehículo. Quien lo busca ya lo conoce y sabe de qué se trata, sí. Y está en un estado excelente, con todo el mantenimiento al día, todo muy bien. Bien. Fuera de lo que son los vehículos que estamos presentando hoy, Miguel, vos estás comprando unidades o tomando consignación. ¿Cómo manejas eso? Sí. Tenemos, bueno, dos formas de hacerlo. Ajá. Una es dejando el automóvil en consignación. Sí. Bueno, se trata del precio con el cliente, en este caso, con el dueño del auto. Y también compramos, directamente se compra de acuerdo a la necesidad de la persona, ¿no? Sí, con el apuro que tengas, se puede dejar en consignación o se compra directamente. Ah, bien. Perfecto. Bueno, se le hace un peritaje al auto, se ve, si nos ponemos de acuerdo, generalmente siempre terminamos haciendo algo. Bien, me parece fantástico. Estamos en San Juan 9.50, ¿en qué horario de atención? Atendemos, estamos de las 9 de la mañana, de lunes a viernes, estamos de 9 a 13, y después de las 16 a las 19 horas. Perfecto. ¿Los sábados cerrados? Los sábados y domingos está cerrado, sí. Miguel, muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes por acompañar. Mercado Automotor recomienda la compra de su próximo vehículo en las siguientes agencias con garantía, responsabilidad y años de trabajo. Muñoz y Martínez Automotores, San Juan 950, teléfono 472-7926.